El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a hacer un recorrido por diferentes organizaciones altruistas a través de los programas de televisión que hacemos para ustedes para compartir desde México con el mundo entero. El primer tema de la mañana de este miércoles es el tema de la nutrición infantil. Hay una organización que convocó a las organizaciones de la sociedad civil o a especialistas, promotores de la salud, a que presentaran sus proyectos en materia de nutrición infantil. Llegaron 114 propuestas. No ganaron todas, pero seguramente todas o muchas de ellas son importantísimas y hay que darlas a conocer, aunque no hayan ganado un monto económico. Para hablar de ellas, de estas propuestas que llegaron a concursar, está con nosotros Diego Franco Caldillo. Él es gerente de Procuración de Fondos de Fundación CMR. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por invitarme. Platícanos primero, ¿qué es CMR? Bueno, CMR es una empresa mexicana que está en la industria restaurantera. Tenemos casi 120 restaurantes a lo largo de todo el país, con diferentes marcas, desde marcas propias, como Wings, que fue la que dio origen. Que no vamos a mencionar. Exacto, cafeterías que dan origen a la empresa y franquicias internacionales que nosotros operamos el país. Entonces, hace ocho años, la empresa se dio cuenta que, pues, hacía falta hacer algo más, no solamente el negocio como tal. Y fue que se creó la fundación, que a final de cuentas somos una fundación corporativa, dependemos totalmente de la empresa y usamos también la infraestructura de la empresa para apoyar. A final de cuentas, como el negocio es la alimentación, siendo coherentes, se decidió que la causa que persiguiera la fundación fuera combatir la desnutrición infantil en nuestro país, para, sí, exactamente, ir con el corazón de nuestro negocio. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Y qué incidencia entre los restauranteros que son franquizatarios en las distintas cadenas restauranteras que forman este, pues, corporativo CMR. Y dime, ¿cómo lanzaste la propuesta, la invitación, para que te presentaran sus ideas para la mejora en la nutrición infantil aquí en México? Bueno, nosotros ya llevábamos en estos ocho años dándoles todo nuestro... Nosotros en la fundación somos una fundación de segundo piso. Es decir, nosotros solamente recaudamos dinero porque una parte nos la da el corporativo, otra parte nos la dan los clientes de nuestros restaurantes, y nosotros lo repartimos. Nosotros no operamos directamente el proyecto como tal. Y en estos ocho años que llevábamos, todos nuestros recursos se los habíamos dado a una sola institución, Comedores Santa María, que tiene aproximadamente 13 comedores distribuidos en el DF y Estado de México, donde diariamente van a comer más de 2.000 niños con estos recursos que aportamos. El año pasado, en conjunto con el Consejo de la Fundación, se decidió que queríamos, pues, seguir ampliando nuestro margen de acción, no nada más ya, no solo beneficiar a los niños de Comedores Santa María, que es una causa en la que creemos absolutamente y estamos casados con esta institución, pero queríamos ampliarlos también, sobre todo, a otras áreas del país, ¿no? Principalmente porque queremos beneficiar a más, pero también porque muchas veces, por ejemplo, nuestros meseros en los restaurantes nos ayudan a recaudar. ¿Cómo? En los restaurantes tenemos campaña permanentemente, que es una de nuestras mayores fuentes de recaudación, en la cual cuando el cliente va, se le ofrece hacer un donativo a la fundación a cambio de la compra de un artículo, unas cajitas de mentas, un chocolate, etcétera, ¿no? Diferentes artículos que vamos cambiando mes a mes para mantener un poco la novedad. Y los meseros, por ejemplo, de Chihuahua, de un restaurante en Chihuahua, nos decían, oye, está padrísimo que todos ayudamos y súper bien, pero, pues, se van a los niños de Chimalhuacán. Y aquí, en Chihuahua, tenemos niños que lo necesitan también, ¿no? Y pasaba lo mismo en Yucatán, pasaba lo mismo en todo el país. Y como somos una empresa con presencia en todo el país, realmente también necesitábamos, pues, que tienen toda la razón y que necesitábamos crecer en nuestra presencia, ¿no? Y beneficiar a más niños de otras partes del país. Me encanta, me encanta, me encanta. Poner énfasis en que son los meseros los que están tomando el liderazgo, son los que hablan con los dueños de los restaurantes y son los que les persuaden o les hacen ver, les hacen conciencia de la necesidad que hay en todo el territorio nacional. Exactamente. O sea, honor a quien honor merece. Aquí los héroes son los meseros que están defendiendo a su gente en el territorio donde están instalados los restaurantes. Exactamente. Entonces, cada año, en octubre, se celebra el Día Mundial de la Alimentación y nosotros lo hemos tomado como un día de celebración dentro de la Fundación. Y por lo mismo surgió, en conjunto con el Consejo de la Fundación, después de estas inquietudes, que lanzáramos nuestra meta de recaudación del año pasado fue más ambiciosa, fue para que ya no solamente les diéramos recursos a los comedores de Santa María, sino que pudiéramos abrir una convocatoria para que instituciones de todo el país nos presentaran proyectos y en base a eso poder repartir recursos también a otras instituciones. Entonces, en octubre del año pasado se lanzó la convocatoria, estuvo abierto un mes, de mediados de octubre a mediados de noviembre, y a partir de mediados de noviembre empezó el proceso de selección con un consejo, parte del Consejo de la Fundación, pero también con un consejo externo de expertos en temas nutricionales y en temas también de, hay que decirlo así, de negocios, porque a final de cuentas hay que garantizar la rentabilidad social de los proyectos y, como los recursos son limitados, distribuí o llevárselos a quien más te garantiza el paro. ¿Te pasaría lo mismo que con los comedores de Santa María? Tendrías que estar dando y dando y dando, ¿no? Exactamente. Si uno logra una autosustentabilidad. Exacto. Ahora dime, antes de hablar de cómo seleccionaron y cuáles fueron los ganadores, ¿esta muestra de 114 organizaciones altruistas dedicadas a la nutrición o proyectándose hacia la resolución de ese problema, de esa necesidad en México, pues te habrá hecho ver a ti y a todo tu consejo la enorme necesidad que hay en México? Si ya la intuían. Definitivamente. Ya se dieron cuenta ante la cantidad de proyectos que llegan en esa materia de la enorme necesidad. ¿Cómo describes México desde el punto de vista de la desnutrición? A mí me gusta decir que se me hace sorprendente que en pleno siglo actual, milenio, donde todo el mundo, las tecnologías, no sé, tenemos acceso a tantas cosas, estamos tan globalizados, se habla del crecimiento de la economía, se habla de que cada vez somos un país más de clase media, que no niego esa parte, esa realidad, pero hay niños que siguen viviendo sin tener que comer. O sea, es impresionante que es un hecho que afortunadamente, a lo mejor los porcentajes van disminuyendo, a lo mejor ahorita se hace más énfasis en un problema que es de nutrición también, que es la obesidad infantil, porque además el problema de la nutrición es muy amplio, no solamente es dar de comer a un niño, o sea, entra desde la desnutrición hasta la obesidad, o sea, es un margen amplio. Pero también tiene mucho que ver con la parte afectiva y emocional. Totalmente. Hay niños que por depresión nerviosa, porque el papá es un migrante que se fue a Estados Unidos, y entonces no hay presencia de papá, y porque el padrastro lo violó, porque la mamá se la pasa llorando, no tiene empleo, el niño se deprime y no come. Sí. O el otro caso, el niño que también está ansioso, nervioso, porque hay fractura familiar, porque hay desempleo de papá y de mamá, porque hay violencia, porque hay angustia en el hogar, pues se empieza a comer y comer y come todo lo que se encuentra, aunque sea chatarra, ¿no? Exactamente. Entonces es un problema grave. Sí, cada vez hay más hogares de madres solteras, por ejemplo, y que trabajan para mantener a sus hijos, y ¿qué les da de comer? Pues una sopa instantánea, ¿no? Este, que eso no es nutrir, ¿no? O sea, está comiendo el niño, pero no quiere decir que está bien nutrido. Entonces puede tener sobrepeso, pero estar anémico, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros sí nos metemos a la parte médica, por así decirlo, de nutrición. Está comprobado, de hecho, por estudios, que un niño que come acompañado retiene más los nutrientes que un niño que come solo, por ejemplo. Y entonces ustedes también en su campaña promoverán la idea de que haya más unidad familiar, de que haya tiempo de trabajo y de familia acorde a las necesidades afectivas y emocionales de los miembros de la familia. Tratamos exactamente de tener proyectos con las instituciones que también llevan, que no se quedan en el dar el pan o la manzana al niño, sino que tienen un programa mucho más complejo. Por ejemplo, los comedores de Santa María tienen un programa de valores permanentemente, que además de que los niños comen juntos, entre ellos, tienen el valor del mes, etcétera, que hace que trabajen en cosas también de creación de hábitos y otro tipo de cosas que ayudan a no quedarse solamente con el alimentarlos. Pero ¿y la mamá? ¿La mamá qué rol gira en ese comedor? ¿La mamá se queda al margen? No, se les involucra, no en la parte de alimentación, porque se alimenta exclusivamente a los niños y mujeres embarazadas, porque es como, como es nutrición infantil, pues una mujer embarazada tiene una vida dentro que tiene que ser alimentada, ¿no? Entonces, pero la parte del programa de valores, los papás tienen que participar y tienen que ir a una plática mensual y tienen que llevar ciertos compromisos con los comedores, etcétera, ¿no? Entonces nosotros estamos, después de estos ocho años, estábamos tan contentos con el concepto de los comedores, que es un concepto completo, o sea, no nada más es el dar de comer, como decía, que buscamos también que esta, las nuevas instituciones que encontráramos fueran un, así, que tuvieran proyectos completos que nos ayudaran a, este, a hacer un México mejor, exactamente, no solamente alimentar a la gente como a los animalitos o a las plantas, sino que realmente haya desarrollo humano integral. Exactamente. Entonces, también quisimos que fueran proyectos de todo tipo, o sea, de desnutrición infantil, pero de todo tipo, respecto a que no solamente sea el proyecto de dar de comer o de dar la manzana, sino también hay proyectos muy interesantes de crear huertas de traspatio, que es, son proyectos autosustentables, que se van volviendo autosustentables las familias y que estás atacando el problema de la desnutrición también, ¿no? Entonces buscamos que fueran proyectos también un poco diferentes y que fueran de todo tipo para que se garantice que el impacto es real y que se están llevando, yendo los recursos a donde se tienen que ir, ¡Qué maravilla! Porque entonces los que son objeto de ser alimentados serán sujetos de crear sus propias huertas familiares y generadores de recursos para su familia y su comunidad. Exactamente. Vamos a un corte y de regreso te pido que nos hables de algunos territorios del país desde donde te llegaron proyectos donde al justificar la solicitud del recurso ponen en claro cifras horrorosas de la situación precaria que viven. Claro que sí. Volvemos. 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 Continuamos platicando sobre la situación de México a partir de la desnutrición. Diego, cuando te llegaron estos 114 proyectos, independientemente de que estuviesen bien presentados, bien estructurados, en fin, la justificación, el fundamento, razón por la cual se atrevían a pedirte dinero es lo que es innegable. ¿Qué encontraste? ¿Qué estados de la República Mexicana muestran mayor índice de desnutrición, mayor pobreza, desempleo? Bueno, realmente las estadísticas y no nada más de los proyectos, sino en general todos lo sabemos. Los estados del sureste en general, pues es un nivel de pobreza mucho mayor. Pero, como decía, la desnutrición muchas veces no va ligada con la pobreza, sino con la ignorancia. O sea, puede estar alimentado un niño, pero estar desnutrido. Puede estar obeso un niño, pero estar desnutrido. Entonces, la desnutrición sí se presenta de forma generalizada en todo el país y en todo el país hay necesidad y todas las instituciones que se dedican a eso tienen una causa muy válida y a mí me encantaría darles recursos a todos. Porque a final de cuentas, todos lo necesitan y todos es necesario que existan. Pero la pobreza la encuentras mayormente declarada y denunciada en el sur y sureste de la república. Exactamente. Estamos hablando de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, de Yucatán, Campeche, de Quintana Roo, en zona indígenas. Y es impresionante porque ahí hay abundancia natural, ¿no? Ahí se dan los plátanos junto a las casas y la papaya y las antillas. Cada vez más se deja de consumir ese tipo de cosas porque los venden y se va el refresco, se va la sopa instantánea, o sea, en todas las tienditas comunitarias de los pueblitos existen este tipo de consumo, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo en que son zonas, pues hasta por el clima, ¿no? Tropical, bastos de alimentos y que es muy fácil. La pesca incluso. Exactamente. Hay de todo ahí para comer. Pero, pues sí, también son los, son de los estados, este, pues que presentan mayores índices de, de exerción escolar, etcétera, se van a trabajar, por ejemplo, en estos estados del sureste se van muchos a trabajar desde muy jóvenes, así como en algunos se van a Estados Unidos o ahí se van mucho a Cancún, por ejemplo, porque es una zona con dinero y en dólares, entonces, este, se vuelve un círculo vicioso, este, que a final de cuentas, pues la necesidad hace que se vayan a donde pueden salir adelante, ¿no? A donde pueden tener un trabajo. Entonces, sí es un problema generalizado en el país, este, obviamente, ahí son un, zonas un poco más fuertes que otras y afortunadamente, y también algo que me, me queda claro que no es que hayan aplicado en nuestra convocatoria el 100% de las instituciones que existen combatiendo este problema en México, ¿no? A lo mejor estamos hablando de un universo infinito y que no podría decirte el porcentaje, pero a lo mejor menos de un 10% se inscribió, no sé, porque no lo hayan sabido, porque no lo hayan sabido a tiempo, etcétera, ¿no? Pero también es impresionante o una de las grandes enseñanzas de esta convocatoria es ver cuántas instituciones y cuánta gente está involucrada en atacar este problema en nuestro país. Claro, 114 propuestas es una muestra importante. Exactamente. Y dime, las que no ganaron, antes de ir a las que ganaron, las que no ganaron tienen oportunidad de participar nuevamente y conocen tu deseo de que presenten proyectos integrales donde incluyan desarrollo humano, inclusión familiar, tiempo de comida especial en familia, en fin, valores humanos. Todos estos tipos, todas estas, todas las bases, o sea, se publicaron, ¿no? Entonces, se mencionaba como cuáles eran las características que buscábamos. También es un hecho que fue tan grande el universo de instituciones y como decía antes, tan amplio el aspecto de la desnutrición infantil que nuestro propio consejo en la fundación fue determinando poco a poco a qué causa, o sea, si nuestra causa es la desnutrición infantil, pero específicamente a qué tipo de subcausa, por así decirlo, o de agravante nos queríamos dedicar más específicamente para el dinero repartido en la convocatoria. Nuestro consejo analizó las diferentes opciones que habían, tuvimos un gran apoyo de una consultora internacional que nos ayudaron a analizar todos los problemas que causa la desnutrición infantil para ver cuáles nosotros íbamos a apoyar dentro de la fundación. Entonces, se determinó que independientemente de que vamos a seguir apoyando a los comedores de Santa María, que es una causa con la que estamos comprometidos y seguiremos haciéndolo por los siguientes años, con estas nuevas instituciones que fuéramos encontrando, nos íbamos a ir mucho a apoyar causas o instituciones que sus proyectos estuvieran establecidos en zonas rurales. Indígenas. Exactamente. Qué bien. En zonas indígenas, ¿no? Entonces, te digo, todo esto ha sido un gran proceso con esta primera convocatoria. La idea es que cada octubre para el Día Mundial de la Alimentación se lance la convocatoria y cada año la bolsa, por así decirlo, económica de la convocatoria sea mayor para que cada año podamos repartir y beneficiar a más instituciones en todo el país. El objeto social de la Fundación, de Fundación CMR, es precisamente ayudar a combatir la desnutrición infantil en México, pero tenemos un segundo objeto social que en estos ocho años no habíamos trabajado todavía y a partir de la convocatoria se dio la oportunidad de trabajar. Y este otro objeto es ayudar a la profesionalización de instituciones, ¿no? Y es ahí donde entran las que no ganan, ¿no? Exactamente. Les ayudas a que se profesionalicen para que otro día puedan ganar. Exactamente. A principios de este mes se publicó cuáles fueron las tres instituciones que ganaron en la convocatoria del año pasado y a todas las demás, a las 111 restantes, se les invitó a un curso que diseñamos para, que fue la semana pasada aquí en la Ciudad de México, en uno de nuestros restaurantes, para que toda la gente de las instituciones que nos presentaron proyectos y no ganaron, pudieran venir a conocer o a capacitarse en temas variados. Como el negocio nuestro es la alimentación a través de los restaurantes, pues un día completo fue compartir el conocimiento de la empresa, ¿no? Desde manejo de alimentos, manejo de cocina, higiene, balancear los menús, por así decirlo, desde el punto de vista nutricional, hasta también temas de tipo administrativo, desde cómo llenar una convocatoria, porque desde el simple hecho de cómo la llenas ya te descalifica o te hace seguir, pasar a la siguiente ronda, a cómo pedir donativos, cómo recaudar fondos, porque no nada más recaudar es pedir ni llenar convocatorias y manejo de recursos, etcétera, ¿no? Tratamos de hacer un curso interesante que las instituciones dijeran, valió la pena aprender, no ganen la convocatoria, pero vine a México sí quiero aclarar que no hubo recursos para nosotros traer a las instituciones, se abrió y quien pudo venir por sus propios recursos. ¿Cuántas vinieron? Aproximadamente 50. Ah, pues fue un buen número, Sí, exactamente. Se les dio la comida, los coffee breaks y todo eso del día y ya el transporte y el hospedaje fue lo que corrió por cuenta de ellas. por cuenta de las instituciones. Ahora, si tú vas a ayudar solamente en zonas rurales y ellos trabajan en zonas urbanas, de todas formas, el curso les hace bien para participar en otras convocatorias que vienen del gobierno o de otras instancias. Exactamente. Ahora, me encanta esto de los indígenas, me encanta, me encanta, porque además puedes aprovechar para ir haciendo cultura de respeto a su propio estilo de vida y que no se vendan al sistema occidental, que no empiecen a comer chatarra en lugar de seguir apreciando sus platillos tradicionales bien balanceados, ¿no? Claro. ¿Sí? Sí, no, estamos muy contentos con estas instituciones que tienen estos proyectos en zonas rurales. Definitivamente, algo que nos caracteriza México, pues es la riqueza cultural heredada, ¿no? O sea, tenemos un pasado, este, a diferencia de otros países que erradicaron ese pasado y construyeron sobre ese y entonces es como si no existiera, ¿no? Varias veces, pues he escuchado que México es el, el, la capital cultural del continente, precisamente porque estamos, o sea, lo que hoy somos, somos reflejo de eso, ¿no? Y entonces debemos de estar orgullosos de que seguimos o continuamos con esa, con ese pasado cultural actualmente, ¿no? Entonces, este, sí nos da mucho gusto poder apoyar instituciones que se dedican a ayudar a estas, a estas comunidades que sobreviven a través de los años a pesar de todo, este, dentro de sus comunidades indígenas. Y así ayudará a que no pierdan su estilo de vida, porque un día vamos a ir a preguntarles y a pedirles que nos enseñen a vivir como ellos porque ya, quizás algún día truene todo aquí en el mundo occidental. Ellos nos han demostrado que ellos sí saben hacer. Y ellos sí saben cultivar la tierra, ¿no? Y ellos sí saben comer y seleccionar las yeritas de la montaña y saber que se come y que no se come. Entonces, bueno, después de un corte te voy a pedir ahora sí que nos cuentes los proyectos que ganaron el año pasado y cuándo lanzas la convocatoria para este año. Claro que sí. Vuelvemos. 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 Continuamos en Anunciación TV y ahora sí vamos con los proyectos que ganaron con CMR. Muy bien. Pues el proyecto que ganó el primer lugar es Fundación Tarahumara. Ay, qué bonito. Y a final de cuentas obviamente tienen un proyecto bueno, tienen muchos proyectos pero el proyecto que nos presentaron es para un proyecto de combatir la desnutrición de niños en la Sierra Tarahumara en Chihuahua que volvemos a lo mismo. Esto tiene felices a todos los meseros de nuestros restaurantes en Chihuahua porque ya tienen beneficiarios en su propio estado de su trabajo, ¿no? A final de cuentas insisto, los grandes recaudadores aquí no soy yo como el gerente del área sino son ellos quienes todos los días piden los donativos para estos niños. Son los que hacen las relaciones públicas con los clientes. Exactamente. Entonces, no sé si tú recuerdas que hace como un par de años hubo por las sequías hubo de hecho fue muy sonado el caso de los Tarahumaras, ¿no? Sí, no hubo cosecha de maíz ni de frijol ni de nada. Exactamente. Entonces, ahorita nosotros también estamos muy contentos de poder contribuir a este tipo de problemática resolverla de cierta forma o ayudar a contribuir a que disminuya al menos, ¿no? El segundo lugar fue un proyecto que nos presentó Nutre a un niño que también es una institución ya de mucho tiempo que está basada aquí en la Ciudad de México pero tiene proyectos muy interesantes de, como decía hace rato de cultivos de traspatio, ¿no? Entonces, tienen unos proyectos ahorita para zonas entre el estado de Michoacán y Jalisco y son a los que a estas comunidades a las que vamos a beneficiar a través de los recursos que se les otorgan. ¡Qué bien! En tercer lugar también una institución basada aquí en la Ciudad de México pero que tiene bueno, que a final de cuentas es una institución internacional que es Child Fund México ¿no? Tienen proyectos también con comunidades rurales y ahorita nosotros vamos a beneficiar un proyecto en Puebla en el estado de Puebla no en la ciudad ¿Y en qué va a consistir? En comunidad rural también es es un proyecto de apoyos ¿cómo lo podría decir? como pues sí de nutrición a final de cuentas ¿no? O sea de complementos y suplementos nutricionales para que los niños independientemente de que tengan garantizada la comida estén bien bien nutridos y este por medio de estos suplementos que se les van a otorgar ¿no? Entonces de esta manera estamos pues cubriendo desde la parte de alimentar a la parte de fondos proyectos de traspatio Entonces veo tres modalidades ¿no? En Chihuahua es como para paliar la situación de la falta de cosecha a causa de la sequía por lo pronto porque después podría ser para generar productividad en el campo ¿no? Luego en el estado de Puebla en Michoacán y Jalisco en Michoacán y Jalisco es complementos alimenticios Ah no en Puebla son complementos alimenticios ajá y en Michoacán y Jalisco de los traspatios Los traspatios pues muy bien son tres formas diferentes de ayudar a cada quien según su necesidad Exactamente exactamente entonces todo este año vamos a estar trabajando con ellos bueno más bien los vamos a dejar trabajar porque ellos son los que saben hacerlo nosotros obviamente nada más vamos a estar revisando la aplicación de los recursos y en octubre el 16 de octubre que es el día mundial de la alimentación de este año se volverá a lanzar la convocatoria que estará abierta un mes del 16 de octubre al 16 de noviembre para que otra vez instituciones nos presenten proyectos ya sean las mismas del año pasado nuevas instituciones con proyectos mejorados en base al aprendizaje del año pasado y así podamos también el próximo año otra vez repartir recursos ¿no? partieron por este medio entre las tres instituciones poco más de 1.200.000 pesos esperamos el próximo año tener una bolsa mucho más grande para poder beneficiar más este más proyectos y más niños que es nuestro interés principal ¿no? que bonito ¿no? me encanta y la estructura de la fundación CMR ¿qué áreas tiene? ¿quiénes trabajan ahí? ¿cómo se organizan? somos tres personas nos aprovechamos al ser una fundación corporativa nos aprovechamos de la estructura de la empresa claro somos tres personas que nos dedicamos está la parte de la dirección de la fundación estoy yo en la parte de recaudación de fondos y está alguien que lleva toda la parte administrativa ¿no? entonces toda la parte insisto de contable de impuestos desde el punto de vista administrativo pues nos nos apoyamos en la empresa este para hacerlo ¿no? yo por ejemplo que parte de mi trabajo de recaudación es en los restaurantes me apoyo también en la infraestructura de operaciones de la empresa para con los gerentes de restaurantes con los gerentes de área con los mensajeros etcétera hacer llegar los productos que vendemos en nuestros restaurantes para recaudar dinero entonces si nos vamos apoyando de la estructura aunque solamente somos nosotros tres insisto nuestro único trabajo es recaudar dinero para porque pues sí la empresa nos da un donativo corporativo importante ¿no? pero como queremos siempre ayudar más pues no es suficiente y por eso tratamos de juntar porque además creemos en la cultura de la solidaridad ¿no? entonces nosotros hemos creído nosotros creemos y hemos tratado sobre todo desde el año pasado de trabajar mucho en hacer una cadena de valor pero lo que implica el nombre cadena de valor porque además los clientes son recurrentes finalmente son recurrentes es gente que ya te quiere como empresa y que está contigo y que sabe que cuenta contigo porque la atención siempre ha sido buena y generosa con él como cliente ¿no? exacto se va haciendo una comunidad entre restauranteros y comensales se va haciendo una comunidad pero además también nos vamos a un paso atrás o sea es restaurante y cliente pero también nos vamos con los proveedores nuestros proveedores todos o el 60% 70% son proveedores de alimentos no y a final de cuentas pues la empresa tiene un poder de compra importante entonces tratamos de involucrar a nuestros proveedores también con la causa porque a final de cuentas si la empresa tiene o sea les compra tanto insumo pues también ellos pueden aportar desde material desde cosas en especie a dinero en efectivo precisamente para poder sumarse a la causa ahora esa pregunta no va para ti seguramente va para el presidente del corporativo empresarial sería ¿te atreverías a vetar como proveedores a todos aquellos que explotan a los trabajadores agrícolas? Muy buena pregunta a decir no te voy a comprar tus productos y yo sigo enterándome que los los migrantes agrícolas que van por todo el país trabajan para ti y los explotas y otra ¿te atreverías a vetar a los que estén comulgando con la idea de sembrar soya transgénica en México como proveedores? La dejo al aire para que la vea tu presidente Perfecto Sale para que haya realmente un cambio en México y el esfuerzo que ustedes hacen como fundación coincida plenamente con el amor que la empresa está manifestando y que lo haga desde la vida empresarial vetando poniéndole el alto a los proveedores que explotan a los campesinos porque entonces imagínate ellos explotan tú les compras y luego tú tienes que ayudar a los campesinos pobres que ellos explotan no puede ser ¿no? Claro sino realmente que haya un cambio en México ¿sí? Ahora dime ¿qué es lo que más te gusta de hacer esto a ti como persona? ¿alguna vez te imaginaste estar involucrado en este tema de ayudar a México a ser feliz? La verdad es que sí porque lo traigo desde la educación en casa creo que es algo que te no te imponen no te inculcan te siembran en tu corazón exactamente desde siempre ¿no? este desde el simple hecho de que te enseñen a valorar lo que tienes y a pero abrir los ojos y darte cuenta que hay gente que no lo tiene que hay gente que siempre va a tener más y hay gente que siempre va a tener menos y que por lo tanto tú tienes una responsabilidad con la gente que pueda ser un enlace entre la gente que tiene más con la gente que tiene menos para que la gente que tiene menos este pueda salir adelante y tener las oportunidades ¿no? Y aspirar a que un día todos tengamos eso exacto ¿no? Entonces sí desde siempre fue parte de la educación en mi casa afortunadamente es algo que les agradezco a mis papás porque definitivamente eso se siembra desde que es una persona chica ahora en la parte profesional la verdad es que yo estudié mercadotecnia y la mercadotecnia es un área muy grande ¿no? Hay todo tipo de mercadotecnias este aunque lo más común es enfocarlo a la parte comercial a vender vender productos y vender productos yo vendo pero vendo una causa ¿no? Entonces siempre me he visto en algo así sí y me encanta a final de cuentas ¿no? porque a diferencia no hago no los hago menos para nada pero mis compañeros este mi de la carrera por ejemplo la mejor manera de yo saber que estoy haciendo mi trabajo pues es ver la sonrisa de los niños claro y eso creo que es invaluable y creo que ningún otro trabajo lo paga por más que me ofrecieran el triple de dinero ¿no? o sea es un complemento muy muy importante que en mi caso es muy gratificante tener ¿no? qué bonito entonces ahora dime ya que van a estar en contacto de aquí en adelante con varias organizaciones que atienden a grupos indígenas ¿podrían también apoyar en la comercialización de los productos indígenas de esas zonas? traemos un proyecto muy apenas empezando ¿no? para ver de qué manera podemos apoyar este en nuestros restaurantes como puntos de venta para productos indígenas ojalá estamos te digo apenas iniciando con el desarrollo de la idea y queremos es uno de nuestros proyectos de este año pero que sea de indígenas así tal cual que ustedes conocen en las zonas rurales y que no hay intermediarios sino tal cual te lo pago muy bien pagado es que me enteré hace poco venden a dos pesos los sombreros de palma a los intermediarios y los intermediarios los venden a 25 pesos ¿te parece justo? por supuesto que no imposible entonces mejor llegas se los pagas a 25 pesos y al cliente se lo vendes a 30 pesos sí estamos desarrollando este proyecto que queremos donde la realidad es que nosotros no queremos ganar nada queremos aprovechar la infraestructura de la empresa pero para que sea autosustentable ¿no? te digo 25 y 30 para que con 5 pagues los gastos de transporte exacto ¿no? sí, sí, sí sí estamos desarrollándolo queremos lanzarlo de hecho uno de los vicepresidentes de operaciones de nuestras marcas fue el que nos está diciendo denme productos para vender entonces queremos aprovechar la buena voluntad que hay para canalizar como puntos de venta para beneficiar a las comunidades también de esta manera ¿no? claro qué bonito pues te agradezco mucho Diego ¿quieres decir algo más? pues nada que la gente puede sumarse a la causa nuestra página de internet es www.fundacioncmr.org ahí normalmente están todas las maneras de ayudar porque desde el ir a nuestros restaurantes tenemos el programa padrino como muchas fundaciones donde una persona puede apadrinar la alimentación de un niño mensualmente tenemos la lista de las empresas que nos están donando dinero o especie tenemos todas las maneras en las que se pueden ayudar ¿no? y también las maneras en las que nos pueden contactar a la fundación y en la página de internet es donde se publica la convocatoria los ganadores etcétera para que la gente esté atenta a la próxima convocatoria en octubre excelente pues te agradezco no al contrario muchas gracias Diego felicidades muchas gracias pásenla bien haciendo el bien hasta la próxima si hay soluciones aquí en el portal informativo de fundación para la promoción del altruismo institución de asistencia privada el lado humano del periodismo un servicio de anunciación comunicación altruista participa en facebook en todo México somos hermanos y síguenos en twitter arroba todo México somos